Música 1-0 arriba, Chatito y Papayas No pueden la barda, muñeco Saludos de Colombia y Zucayo para San Juan y Zayupan Y desvelándonos para ver la final Aparte de Antonio López, saludos Saludos a la mamá de Dumbo Aparte de Daniel Domínguez También nos oficieron de acuerdo Saludos para todo mi club de fans de Ciudad de Zahualcóyotl y zonas aledañas Caballo Queda ahí en la trampa, Chatito Y en la regresa Se emparejó el marcador, dos iguales ¿Tu nariz no te deja prender o qué? No sé, güey, me gusta la chica Gracias, amigo Saludos a toda la banda frontrona de Tuyahualcó y al trinquete de Tuyahualcó también Saludos A San Pedro, Xochimilco Saludos 3, 2, el marcador 7, 2, el marcador 8, 2, el marcador 8, 2, 1, el marcador le tocó uno bien fácil salió para el limbo de pronto Marco García, saludos Orlando Tapia, saludos no, se me acuerdo, Segu 4-2 a las bolas en la zona de foul 5-2, ahora 6-2 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 7-2 desde Tecomit Yair Poropeza, saludos 8-3 8-3 8-3 8-3 8-3 8-3 9-3 9-3 10-3 10-3 10-3 10-3 9-3 10-3 10-3 ¿No quiso al final? ¡Y la trampa, esa bola! Yo no la puedo regresar, muñeco. Cuatro al nueve. Hasta esta paluca. Jesús Valle, saludos. Un golpe de papayas. ¿Cómo va yo? En la trampa quedó esa bola de papayas. No la puedo regresar. ¿Por qué tanta fuerza? 10-4. No puedo regresar esa bola de papayas. Con la escuela de San Andrés, en especial para el X, de parte de Bert Ortiz. Saludos. 11-4. Muñeco. Muñeco. Y casi le sale esa tirada. El muñeco. Julián LG, saludos. Saludos. Juana Romina, de parte de Padrón de los Cajones, Tapalocca. Alex Quintero, saludos. Desde Obregón, Sonora. Jesús Isla, saludos. Mike. Que tabla. Muñeco. En la trampa. Bien. La levanta. La regresa al frontis. Y la va. Muñeco. Llegó. Papayas. Cubriendo a Mike. Bien. La regresa al frontis. Qué velocidad a los cuatro jugadores. Bien. Evita la barba. Chotito. Ya no pudo con ese cambio de bola. Mike One Love. Saludos. Le va a estar pronto. Le engancha a Papayas. La levanta. Bien. Le habló Muñeco, pero le metió la mano izquierda a Mike. Vale. Otra vez el rebote. Pues vayas. Bien. No, no, no. No, no, no. Chotito. Por fin entra. ¿Digo, eh? Ole, muñeco. Habla. Mike, dijo. Mete el efecto, Mike. Ole. E, tantazo, ganador de Orlando Díaz, Mike. 13-5 el marcador. Tanto, por el partido. Tanto, por el partido. Tanto, por el partido. Tanto, llegó. Se levantó esa bola, muñeco. La tiene, chatito. Está atacando. Está la tabla. Ahora, Papayas. Falla la tabla, Papayas. Y con eso se acaba el primer partido. Y con eso se acaba el primer partido. ¡Vamos! 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 Gracias.